bueno estamos acá entonces viendo que viene muchísima ropa playeras bonitas para personas así gorditas sí de hombre viene bastante muy buena no hay momentos ahí hay hay veces que no se encuentra con señorones así bien gorditos y pues y también en pequeños es como de unos 10 años 12 lo que es de niña lo estoy apartando aquí cuando tengas la otra mía miren qué ahí vienen unas bolsas y creo que son las que vienen directamente para ser entregadas 3436 y talla 6 por 30 me queda muy grande no lo agarra es que esa clase de lona es bien suave bien suavecita y bien fresca no es que les voy a comentar algo fui a un centro comercial aquí ahorita con eso de mis lentes aquí en santa y me vi hay varias tiendas de ropa pero de belleza y le digo yo señor disculpe cuánto vale este pantalón y ni sabe qué me dijo miren estos que están acá son los más económicos mejor pero estos son más finos y cuánto vale este más económico y escogí uno bien bonito este le cuesta 550 me dijo ahí me puse a pensar en todas las lindas personas que nos mandan ropa y dije yo esa ropa que nos ponemos es ropa muy carísima aquí en guatemala y pues como no agradecerles verdad estar agradecidos con ellos porque en realidad pues uno le gane que uno aquí en guatemala está acostumbrado a ponerse ropa barajada y dijo para de primera ya no la puede gustar uno ya porque lo primero el dinero imagínese a 500 se gasta lo de una semana lo gana en una semana y era lo más económico y me enseñó otros de 780 más de 100 más de 100 dólares o como 100 dólares algo así un pantalón en esas tiendas lo que quiero comprar la familia otros otros 400 no se imaginan que viene aquí pues la verdad que no mi hijito no se imaginan no bueno buena Marina creo que se llegó el momento de que encontré esta bolsa bueno me dice Mari de esta bolsa solo usted va a sacar cuando yo no me imaginaba que era una bolsa negra no no me imaginaba que color de bolsa era solo mejor ahí va a haber una bolsa donde usted va a sacar algo para un betón así que con mucho cariño se lo manda mi papá mi hermana Marina mi hermana Marina es bien que la vendía grande un par de zapatos adidas donde tú muy bonita mucho cariño es que estos son suros son huevitos muy bonitos este me la vendía grandemente hermana Marina miren yo legalmente este regalito no me lo esperaba yo antes de la luz de Dios no me esperaba a ver este regalito pero está muy bonito mira tanto mira esto miren me quedé sin palabras don Beto ya me vino el regalo de su cumpleaños no para que me ibas a pasear ahora para los días de semana santa pero como yo no salgo esto lo a la iglesia me voy no ya le dije que con él así que peor todavía que él lo va a querer dejar y tú ya sabes está muy precioso legalmente estos zapatillas así que mana Marina gracias yo me la vendía grandemente a mana Marina y estoy muy contento por este regalo que usted me ha enviado y le deseo bendiciones al lado de su esposo no sé si tiene esposo mira si tiene esposo al lado de su esposo y demás familias que la rodean yo dudoso yo me los voy a meter una vez mi hija pase al escenario mire que con esos zapatos se va a ver más joven ahí tengo los calcitos en el planco ya se merece un par de calcitos en el planco con esos zapatos se va a ver más juvenil don Beto más patojo ah sí dale permiso Mari que pase bueno creo que aquí hay unas bolsas pero se rompieron hayan algunas bolsas y son bien me imagino que son para una persona pero se rompieron ven vienen aparte vamos a tener que buscar otra bolsa y poderla hacer porque ven se rompió pero tiene nombre pues eso es lo que no sé ¿por qué no la levantas? ¿le bajo? y si eso se levantó no porque lo roto está arriba métele la mano así por bajo es grande la bolsa y ven en el se me rompió esa bolsa así como está la vamos a tener que empacar con algo más pero bueno no le dio nombre ¿o tal? o tal vez del otro lado está o si no le preguntas a ella tal vez no la muevas mucho se va a caer todo porque del lugar viene embolsado es porque tiene dueña entonces le vamos a buscar una bolsa grandota comprar como una bolsa de esas canguros que se echan para echar bolsas ¿cómo se llaman? bolsas canguros bolsas canguros así le dicen le quedan beto yo los miro chiquitos no me van a decir que que no le van a quedar muy bonito están los zapatos me costó la meta ay 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 don beto pero se estiran pero se estiran papá yo digo que sí no madre se estiran los va a forzar se le van a romper no si le quedan bien bien pegaditos los dedos bien apretados oh está diciendo le quedan porque mira estos que cargo yo holgaditos óyeme mi dedo aquí mire aquí ve ah bien le quedan lo que pasa es que usted mire pues tiene un espacio en la punta ajá pero como están huevitos están así bien si bien juntitos pues bien bien le quedan yo pensé que si le quedaban prensados los dedos en la punta entonces sí no está muy bonito muy bonito con los pantalones de lona lucen esos si ajá no se los va a poner con pantalón de tela no la hermana él lo mandó preparado mire papá porque me recuerda que miren que que bendicía muchas gracias a hermana marina por esos tenis tan lindos que le mandó a un beto solo que como que su pie es algo ancho ajá ahí es donde usted tiene topadito los pies a los lados y gruesesito de aquí encima pero pero en la punta tiene espacio como dice Mari porque van a estirar fíjense entonces aquí mira mi amor vinieron unos pañales aquí los vamos a poner cuando ella me va a designar para quienes van a ser ahí viene una gota ¿ah? pareira Esas son las que se usan Para ir a paliar nieve O para el frío pues Si tú vas a Xela A cualquiera de los lugares de frío de acá Bien, así son Buenísimas botas Pero como que fueran de un niño Sí O a veces son piecitos chiquititos No son enguatados de adentro O es puro hule Pues mira mi amor que este Es como No, no son de Enguatados, enguatados no Entonces son como para Como para andar en el lodo aquí en el invierno Para una niña digo yo Pues son bien bonitas Ajá Pero me imagino que Que ya lo ocupan para el frío también Sí, para la época de frío Porque tiene como que fuera un colchoncito también Ajá Bien chula Bien chula están Vamos a buscar la otra Esa es el campano ¿Ah? Muy bonito Pranito, miren ¿Le quedan? A mí no me quedan Ah, no le quedan No me quedan Pongan esta ahí, papá Esos están chulos, miren Vete Da risa que al principio No me quiero medir nada Pero ya de estar los viendo Ah Ya de estar los mirando Lo único que no me voy a estar diciendo De que ha pasado mañana Que quiere devolverlo Si es que hay algo Me da una armonía De mirar esos campanos Esa armonía que me da Jajaja Y como no van a decir Que me lo vean Encontré la otra vez Ah, bueno Como la madre me dice Ah, pues Saluditos Hay a todas las personas Que quieren mucho a Don Betón Dicen ahí pues No, Don Betón Es un señor de respeto Y claro Gracias 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 hermanita La adoro tanto Claro que sí Gracias ahí por la amistad Y nosotros le queremos mucho también Yo me he dado cuenta que Hay a veces yernos que Que no quieren a sus suegros Pero en este caso ¿Cómo me considera a mí Don Betón? Como Muy buena gente Como usted Como yerno Muy buena gente Vienen unos crayoncitos Y unos lápiz No sé Ella me va a decir Para que no son Así que pues A Don Betón Ella se encariñó conmigo Y Y nos queremos mucho Como Quizás no como yernos Sino que como Más que eso Don Betón Mucha confianza Entre nosotros Como hijo Gracias Don Betón Un hijo se quiere tanto Usted sabe El cariño de un hijo Claro que sí No me voy a poner celosa Ponete Ponete En la casa Te contento Se va a poner celosa Porque me está diciendo Que me quiere Como un hijo Sí No No Igualmente No Sí Cuando Pablo no viene aquí Se pone triste Mi papá Ya le estoy llamando Venga Vamos a tomar un agua Bolsitas Muy chilitas Ay que bonito Como que fueran bolsitas Para llevar algo Los niños que les gusta Llevar cosas Vamos a tomar un agua Ven a hacer un bebé No estoy cansado Dice Paro por ahí Va a venir hoy Me dice Ay no ve Estoy bien cansadísimo Tengo ganas de salir Es cierto papá Mira que viene bien Y mírase Yo que todavía Voy a trabajar Todavía Le digo Para todos Que es que es Un partido Un partido Con la pelota Ahí Campanino Con gusto Para nosotros Compartirle Esta La abierta Esta caja Saluditos A toda su familia Hermana Marina Hermana Ufelia También gracias Por comunicarse Ahí con Mari Y a todos Que Dios les bendiga Saluditos Y pues ahí van Dependiendo Que diga la jefa Ahí vamos a hacer Lo que ella diga Así que Dios les bendiga Pásenla bien Adiós Don Beto Tengo los bendiga Grandemente Amigos Amigos Más Amigos A Más Al